Bueno, venimos trabajando desde que se implementó el programa a fin del mes de abril. Bueno, hasta el día de hoy ya hemos realizado gestiones para más de 400 familias en nuestra localidad ante la provincia, ante la Secretaría de Defensa Consumidor Provincial. Es así, bueno, que el día, hasta el día de hoy ya tengo 60 trámites nuevos iniciados listos para ser presentados ante la ciudad de Salta, llevando un poco más de 400 familias en nuestra localidad que van a poder ser beneficiarias de este programa hogar que consiste en la otorgación, bueno, de un beneficio económico mensual de 77 pesos para la ayuda de la compra de la garrafa mensual. Guillermo, algunas personas que no están saliendo tienen que tener también un poquito de paciencia por el trámite que conlleva a nivel provincial y nacional. Así es, exactamente. Hace poco, bueno, estuve realizando una presentación de más beneficiario en Salta Capital. Bueno, justamente la consulta principal que se hizo a nivel provincial fue, bueno, la demora que están teniendo estos trámites para que la gente pueda percibir este beneficio. Bueno, justamente la gente de provincia me respondió, bueno, que la gente tiene que tener un poco de paciencia, los vecinos tengan un poco de paciencia, que sí o sí le va a salir este beneficio en el recibo de sueldo, si ya tienen una pensión, jubilación, asignación universal, en el mismo beneficio que están percibiendo va a venir esta ayuda del programa hogar. Guillermo, también se estuvieron haciendo una serie de verificaciones aquí en nuestra localidad desde el área de defensa del consumidor. Es así, bueno, por la gran demanda que supuestamente iba a tener, viste, las compras del Día del Padre cuando es una fiesta muy grande, bueno, los hijos recurren, los familiares recurren a buscar algún regalo para sus papás. Bueno, justamente a nivel provincial se intruyó para que se realicen las inspecciones correspondientes en toda la provincia, y así que en Salta Capital, en Cerrillo, en Orán, y bueno, así también acá en Aguaray, que somos la única oficina de defensa del consumidor en toda la provincia, bueno, hemos realizado los controles correspondientes en toda la provincia de Salta, conjuntamente con la oficina de Cerrillo, la oficina de Orán y Salta Capital, y así acá que en Aguaray, bueno, estando a cargo yo de todo el departamento, realizo las inspecciones correspondientes acá en nuestra localidad, bueno, verificando principalmente la efectiva complementación de la ley 22.802 de la edad comercial que se refiere principalmente a la exhibición de precios, ya que un consumidor bien informado viendo los precios puede realizar una mejor elección, es así que realicé las inspecciones acá en 14 locales comerciales, principalmente aquellos locales que venden artículos de regalería, por ejemplo, ropa, indumentaria, calzados, en el caso de defensa grande, por ejemplo, el Indio, Gutiérrez, por ejemplo, Sánchez, Autoservicio Sánchez, bueno, todos esos locales comerciales realizamos las inspecciones correspondientes, y bueno, se verificó que en un 100% están cumpliendo la ley de la edad comercial en cuanto a la exhibición de precios, bueno, en algunos casos, algunas tiendas no exhibieron el precio al 100% visible al público, pero bueno, se tomó la medida correspondiente para que estos locales a posterior puedan cumplir con la ley de la edad comercial y la exhibición de precios al público. Asimismo, también les quiero comentar a todos los comerciantes de Aguaray que vamos a seguir realizando las inspecciones correspondientes, y aquellos locales que incurran en falta o que tengan alguna violación a la ley de defensa del consumidor, bueno, van a ser pasibles multas muy elevadas, que son actualmente, por ejemplo, la mínima de 1.000 pesos hasta 500.000 pesos en algunos casos. Y la idea mía, por ejemplo, informar a todos los comerciantes para que no incurran en alguna falta grave y bueno, puedan cumplir con la ley de defensa del consumidor. Guillermo, ¿los horarios en los que te pueden encontrar y los días por ahí en los que estás realizando verificaciones para que tengan en cuenta? Sí, exactamente, en cuanto al horario de atención, bueno, estamos atendiendo de 7 a 13 horas, es así que algunos vecinos por ahí no me van a encontrar justamente porque me encuentro realizando verificaciones, inspecciones, también realizamos las notificaciones correspondientes porque seguimos recibiendo denuncias en contra de locales comerciales de acá de Aguaray, del departamento, de la provincia, de toda la Argentina, si tienen algún problema con cualquier tipo de empresa, pueden acercarse a la oficina en horario correspondiente o pueden mandar un mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp, una llamada telefónica al 3873-572042, al Facebook, Defensa del Consumidor Aguaray, al correo electrónico guillaleman1.com, es decir, tenemos todos los medios necesarios para que los vecinos puedan comunicarse con la oficina de acá de Aguaray y de todo el departamento para que puedan ingresar sus reclamos o pueden realizar algún tipo de consulta para que nosotros lo podamos asesorar.